Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Como cada fin de semana les decimos muchísimas gracias por estar en sintonía y enterarse de los hechos que son noticia en el Legislativo. ¡Bienvenidos! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcún Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda vicepresidencia Griselda Lobosilva El secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín Sin duda, el pasado lunes 20 de julio pasará la historia del país por la instalación virtual de las sesiones ordinarias por el presidente Iván Duque. Como estaba previsto, tras la llamada a lista virtual de los 279 congresistas que integran la sesión en pleno del Legislativo, Intervino desde la Casa de Nariño el jefe de Estado, quien envió un mensaje de unidad e invitó, abro comillas, a que cuando nuestros hijos y nietos nos recuerden y la historia nos juzgue, resalten que estuvimos unidos y no torpemente divididos por vanidades o intereses electorales, cierro comillas. Además, el primer mandatario de los colombianos resaltó la manera como desde el Congreso se enfrentó a la corrupción, con la aprobación de proyectos de ley como la ley que define la realización de pliegos tipo para todas las obras de infraestructura, la publicación de la declaración de bienes y rentas de los altos funcionarios del Estado, la publicación de los conflictos de intereses y la abolición de la caza por cárcel para los corruptos. También subrayó que con el Congreso de la República se logró en la Constitución que ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y por lo tanto nunca serán delitos amnistiables, en voces del Senado del presidente de la República, Iván Duque. Y trabajaremos con el Congreso para que en esta legislatura hagamos reformas estructurales a la salud en homenaje a todos los que han trabajado para proteger la vida de los colombianos. Tenemos una agenda legislativa ambiciosa que recoge aspiraciones ciudadanas inaplazables y que estaremos presentando en los próximos días con las bancadas de gobierno. Estoy seguro de que el debate en el Congreso nutrirá todas las iniciativas y que estará a la altura para que los colombianos vean consolidar un país más justo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso genuino con la democracia y el Estado de Derecho. Los invito a continuar la batalla de las ideas desde la claridad de nuestras diferencias, pero atreviéndonos a desafiar la política del odio que promueven los profetas de la fractura nacional. Nuestro compromiso es el de trabajar en equipo. Los invito a que sobresalga esa Colombia de la que estamos hechos. Esa Colombia noble y a la vez desafiante frente a las tormentas. Esa Colombia fraterna y al mismo tiempo perseverante. Esa Colombia que sabe elogiar la dificultad para prosperar. Como presidente los invito a que enfrentemos la pandemia como lo hemos hecho. Con la ciencia, con los expertos, con la información veraz y con sentido de progreso. Hemos tenido uno de los aislamientos más estrictos del mundo y una reactivación gradual y con responsabilidad. Voces del Senado Tras concluir el discurso, el primer mandatario tomó la palabra la senadora Aida Bella de la coalición Decentes como vocera de los partidos de oposición, teniendo como base el artículo 14 de la ley 1909 de 2018 o también llamado Estatuto de Oposición. En su intervención saludó a las familias de las personas que han fallecido por cuenta del COVID-19 y exigió al presidente Duque acciones contundentes para mejorar el sistema de salud. Presentaremos hoy mismo un proyecto de ley para que el Congreso pueda redireccionar el gasto público que en este momento se encuentra en los bancos privados y los grandes favorecidos de esta pandemia. El único dinero que constituye gasto para hacerle frente a la pandemia es el enviado al Fondo de Mitigación de Emergencias OME. Según el estudio de la Universidad Faberiana, publicado recientemente, representa un total del 2.3% del PIB. Dato que contrasta con el promedio de los países de la OCDE, que son el 9.8%, situándonos en uno de los países más bajos del mundo para atender esa pandemia en todas partes. Pero bueno, la transparencia en los gastos deja muchos interrogantes, señor presidente, porque hay algunas cifras que no corresponden. Billones se invierten en préstamos a través de la banca. El mismo estudio de la Javeriana concluye que para la atención de la pandemia los recursos son de 6.11 billones y hay una diferencia de 19.4% con los recursos que fueron enviados al FOMI. Para la atención de la emergencia se han colocado 117 billones. Se invirtieron 7.2% en salud, 4.5% en atención humanitaria, 2.6% para entidades territoriales. Y oigan bien, ciudadanos, 60 billones como respaldo a créditos. Es decir, la banca es la gran beneficiada, la misma banca indolente que le cerró la puerta a millones de pequeños empresarios. No encontramos el gasto desglosado en ninguna parte. ¿Por qué los colombianos no tenemos el derecho a conocer en qué se gastan nuestros impuestos? Hay problemas de transferencia, transparencia innegables. Y exigimos al gobierno claridad al respecto. La plata pública es para que todo el mundo conozca. Y en un caso como este es para que todos sean atendidos, especialmente la gente vulnerable. Sobre el manejo de la pandemia, aseguró que de los 164 decretos que ha expedido el gobierno en los últimos meses, solo cinco de ellos tienen que ver con medidas de salud. Y mencionó que carecían de sensibilidad social, en especial con temas de géneros y protección de la mujer. En relación con la educación, la propuesta presentada por la senadora Aida Bella apunta a la matrícula cero en la universidad pública. Cumpliendo el mandato constitucional, la educación será gratuita en las instituciones del Estado. La educación para la juventud no es un gasto, es una inversión social, señaló la congresista. En voces del Senado, la senadora Aida Bella de la lista de Centes. La ley del punto final en salud, de la que tanto se ufanan, ni siquiera tiene las cuentas claras. Hay un estimado de deuda de 4.7 billones. Como siempre, las EPS siguen cuestionando los pagos por servicios de las IPS y de los S de los hospitales públicos. Siguen cuestionando los pagos por servicios y difícilmente se ponen de acuerdo. Esto en detrimento de los servicios de salud. Hasta el momento es un saludo a la bandera, además de los recursos anunciados para atender la pandemia. El gobierno solo ha girado 489 mil millones de pesos y aún siguen adeudando a los trabajadores de la salud. Sus salarios atrasados, que llegan incluso a ser de 10 meses, como en el caso del hospital de Tadó en El Chocó. Que dicho sea de paso, es una de las regiones, al igual que todo el Pacífico, con la mayor pobreza multidimensional, lo que supone un alto riesgo. Y con la mayor pobreza en la pandemia, no hay un plan serio para afrontarla en esta región importantísima de nuestro país. Está condenando a las comunidades afrodescendientes y negras a la muerte. Pues lo único que ha llegado son escasamente 50 ventiladores. Nuestros profesionales de la salud tienen los salarios más bajos de América Latina. Una vergüenza. La mayoría de las veces deben comprar sus elementos de bioseguridad de su propio bolsillo, porque los administradores privados de la salud no se los entrega. Voces del Senado El presidente saliente del Congreso, el senador liberal Lidio García Turbay, durante su intervención hizo un detallado balance sobre la agenda legislativa que presidió, destacando los cambios obligados en la forma de sesionar debido a la pandemia. Indicó además que deja un Congreso moderno, equilibrado, resistente y garantista, donde no solo se respetó, sino que se promocionó la voz y la representación de todos los partidos políticos. Destacó que la modalidad de sesiones no presenciales permitió la participación en igualdad de condiciones de todas las fuerzas políticas que componen el Senado, al tiempo que aplaudió que por la virtualidad se logró la asistencia total de los 108 senadores en cada una de las sesiones y su participación hasta el final de cada sesión. Asimismo, el senador Lidio García manifestó gratitud para el presidente de la República, Iván Duque, quien, con la altura y el respeto debido, valoró el control político del Congreso y mantuvo siempre una puerta abierta para dialogar sobre las diferencias. Lo que nos dejó la pandemia en este caso fue la desnudez de esos sistemas a los que hoy, por supuesto, debemos preguntar por la pertinencia y oportunidad de los procesos. Pero es claro que para salir de la vergüenza que representa esta falta monumental de conciencia y visión, Colombia debe invertir en ciencia y tecnología al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en los próximos dos años. Y todo ello en medio de una necesidad impostergable, la de apostar por la definitiva y sólida decisión de paz. La decisión de paz a la que le apostamos los liberales en Colombia y muchos grupos que apoyaron. Que desde los ciudadanos y el gobierno, las instituciones siembren la reconciliación y la concordia para los siguientes días. La elección que nos deja la pandemia es que el enemigo a vencer no es otro colombiano. Honorables congresistas, gracias por acompañarme en la gestión de presidir el Honorable Congreso de Colombia y atender mi llamado a recuperar la altura y la decencia en los debates. Gracias por el servicio que le prestaron a nuestra patria colombiana. Quiero agradecer a mi partido, al Partido Liberal Colombiano y al expresidente César Gaviria Trujillo, su presidente, por la oportunidad que me brindaron de representarlos en tan honrosa dignidad. A ustedes muchas gracias, a los senadores Honorio Enríquez Pinedo y Alexander López Maya, primer y segundo vicepresidente del Senado, y al secretario general, doctor Gregorio Elhash Pacheco. Mi reconocimiento por el trabajo en equipo y el celo en esta tarea. Mi gratitud también es para el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien con la altura y el respeto debidos valoró el control político del Congreso y mantuvo siempre una puerta abierta para dialogar sobre las diferencias. Dejo un Congreso moderno, equilibrado, resiliente, pero sobre todo dejo un Congreso garantista. No solo respetamos, sino que promovimos la voz y la representación de todos los partidos. Me voy con emoción en el alma y con lucidez en la razón. Aquí aporté, pero también aprendí. Es probable que me haya equivocado en algún método. Tengan la certeza de que nunca, nunca fue de mala fe. Y si por los ánimos caldeados de los días difíciles, ustedes cometieron alguna indelicadeza conmigo, quiero que sepan, honorables congresistas, que eso ya lo olvidé. Aquí volví a saber y a ratificar que nada es más importante que el valor de la palabra. Con ella, como arma y escudo, le doy la bienvenida a la nueva mesa directiva del Congreso de la República y pido a todas las bancadas que la acompañemos con ahínco y de coro en la ardua labor que les espera. La exhortación que hice el 20 de julio de 2019 tiene ahora más vigencia que nunca. Más allá de los válidos proyectos políticos personales o la oposición que se anide en el corazón, pensemos que el partido más importante en el que debemos militar todos, como congresistas y como ciudadanos, hoy y siempre se llame Colombia. Voces del Senado Después de instauradas las sesiones ordinarias por el presidente Iván Duque, el Congreso en pleno aprobó el acta de la sesión y se levantó la misma, para permitir que cada corporación, tanto el Senado como la Cámara, se reunieran en salas virtuales distintas para proceder en la elección de sus respectivas mesas directivas. En el Senado fue elegido el congresista del partido Cambio Radical, Arturo Charchalhuk, quien pidió a los partidos políticos mantener los acuerdos y lograr consensos que permitan al país superar los efectos devastadores de la pandemia en la economía, la salud, la generación de empleo, así como la justicia e impulsar el desarrollo de las regiones. La presente legislatura es crucial y definitiva para que se puedan llevar a cabo acciones contundentes para reactivar la economía, trabajar en lo social y enfocarnos en la creación de empleo como respuestas al clamor que ahora más que nunca nos hacen los colombianos. Invitamos al Gobierno Nacional, a los gremios, los trabajadores y todos los sectores del país a que trabajemos de la mano para culminar con éxito el tercer año de este período constitucional. En medio de estas circunstancias excepcionales en que nos ha ubicado esta pandemia, deseo hacer el más sincero reconocimiento a la labor adelantada por el presidente Iván Duque y su equipo de gobierno, quienes han sabido enfrentar una emergencia para lo cual el mundo entero desconocía su tratamiento. Los resultados muestran que hemos contado con un manejo acertado de esta crisis. Esta emergencia nos ha mostrado que son aún muchos los colombianos que viven en estado de miseria y de pobreza, quienes requieren la mano generosa del Estado para sobrevivir. Debemos reconocer que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han hecho esfuerzos, pero falta, aún falta mucho. Tenemos el reto de trabajar para garantizar ese sustento mínimo vital de aquellos colombianos que lo han perdido todo por la crisis. Las consecuencias de esta pandemia han deteriorado nuestro tejido social. La afectación de la mayoría de las familias colombianas es cada vez más evidente. Por eso, esta emergencia sanitaria que vivimos nos ha enseñado que una de las grandes deudas de nuestra sociedad es una renta mínima universal, un ingreso que permita que la gente tenga los alimentos básicos en la mesa, que tenga techo, que tengan salud y que se les pueda asegurar a sus hijos la posibilidad de cursar sus estudios. Algunos de ustedes han presentado un proyecto de ley sobre la materia, lo que representa el deseo de muchos de los que estamos aquí. El presidente Echar afirmó que el Congreso debe abordar con prontitud la discusión de reformas legales que permitan adaptar nuestras normas a nuevas realidades de la industria, la llegada de nuevas tecnologías y plataformas digitales e instaurar incentivos para la generación y conservación de puestos de trabajo. Las nuevas circunstancias han traído transformaciones a la actividad laboral, cambio de horarios, horarios extendidos, teletrabajo, entre otros. Ello hace necesario regular estas modalidades manteniendo la productividad y la eficiencia sin convertirse en el tormento de la vida personal y familiar del trabajador. En este nuevo escenario no podemos perder de vista que el país pasó de tener 122.000 personas trabajando en el teletrabajo a 4 millones de personas cumpliendo con labores y obligaciones desde su casa y que hoy solo el 53% de los hogares tienen acceso a Internet, lo que demuestra que la conectividad y el acceso al Internet son indispensables para la nueva realidad que estamos hoy viviendo. Hoy tenemos que poner ahí el acelerador para ampliar la cobertura urbana y rural y en ello tenemos que contribuir activamente para lograr esa materialización. El Congreso debe asumir con prontitud la discusión de las reformas legales que nos permitan adaptar nuestras normas a nuevas realidades de la industria. Esta pandemia ha puesto en evidencia una vez más las falencias de nuestro servicio de salud. Hay EPS que se niegan a practicar las pruebas y el tratamiento del COVID, nada más inhumano y condenable. No podemos seguir viviendo en la incertidumbre para acceder al servicio de salud. Es necesaria una reforma a la salud para hacer de este un servicio universal y digno para todos los colombianos, sin que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría a la hora de acceder a los servicios. Otra de las grandes reformas que debemos abordar es la de la justicia. Bastión de la democracia. Quien no cree en la justicia acude a otros medios para resolver los conflictos. Voces del Senado Como primer vicepresidente fue elegido el senador liberal Jaime Enrique Durán Barrera, oriundo de San Gil Santander y abogado de la Universidad de Externado de Colombia con especialización en derecho minero energético. Al posesionarse en su nuevo cargo expresó sus agradecimientos al Partido Liberal, su partido, por proponerlo para dicho cargo e indicó que va a trabajar desde las ideas liberales para poder desarrollar una muy buena labor. Se ha destacado por ser el senador que con vemencia le ha exigido al gobierno cumplir con la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, una necesidad sentida para garantizar el presente y el futuro de la producción de combustible y como solución a problemas económicos y sociales de los habitantes del puerto petrolero y el Magdalena Medio. En varios pronunciamientos se ha exhortado a los gobiernos nacionales para impedir la venta de acciones de la nación en la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, tema que lo llevó a presentar un proyecto de ley en el mismo sentido acompañado por otros senadores de la bancada liberal. En voces del Senado, el segundo vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera. Presidente, primero que todo, permítame felicitarlo a usted por la designación que ha tenido en la noche de hoy como nuevo presidente del Congreso de Colombia. Yo sé de sus calidades, de sus capacidades, de su de su valía como persona e indudablemente vamos a hacer una un muy buen desempeño en este año que nos corresponde presidir el Senado de la República junto con la senadora Griselda Lobo. Yo quiero agradecerle a mi partido, al Partido Liberal, que me haya propuesto para ser el primer vicepresidente del Senado. Voy a trabajar desde las ideas liberales para que podamos desarrollar una muy buena labor, así como lo hizo la anterior junta directiva encabezada por Lidio García, que le tocó las dificultades propias de esta situación que se presenta en el mundo con el COVID y que pudo salir hoy airoso. Y a los compañeros senadores les doy las gracias por haber confiado en este representante de la provincia santandereana. A mucho honor, soy santandereano, soy de mi pueblo San Gil y la verdad me siento satisfecho porque logré que las diferentes bancadas de los diferentes partidos que hacen parte del Senado de la República me hayan apoyado. Estoy a sus órdenes, señor presidente, y vamos a trabajar. Voces del Senado Recibo esta designación como un reconocimiento al partido FARC, a la paz y a los 220 firmantes asesinados, indicó la senadora Griselda Lobo al ser elegida como la segunda vicepresidenta del Senado. Dijo además que su compromiso es seguir apostándole a la paz, a la reconciliación y a la verdadera democracia. Griselda Lobo, conocida también como Sandra Ramírez, es una santandereana de la provincia de Vélez, que se formó en la insurgencia como enfermera y fotógrafa. Hizo parte del equipo negociador de las FARC en los diálogos de La Habana, luego del Congreso Constitutivo de las FARC, obtuvo la mayor votación para ser integrante de la dirección nacional del partido. Además de integrar la bancada alternativa de oposición Convergencia por la Paz, la Vida y la Democracia, hizo parte de la Comisión Sexta Constitucional y de la Comisión de Derechos Humanos y en las audiencias del Senado. Se considera defensora de los derechos humanos, de los campesinos, de las comunidades LGTBI, de políticas ligadas a la educación, la justicia social, la paz y la igualdad para Colombia. En voces del Senado, la senadora Griselda Lobo, segunda vicepresidenta de la corporación. Gracias senadoras y senadores, me honran con esta designación. Lo recibo como un reconocimiento a nuestro partido, a La Paz, a los 220 firmantes de La Paz asesinados. Un derecho en virtud del estatuto de la oposición, gracias al acuerdo final y el compromiso de mi parte y de mi partido, es de continuar apostándole a La Paz, a la reconciliación y por la verdadera democracia. Nuestro compromiso es inquebrantable. Desde esta segunda vicepresidencia, cargo desde el que trabajaré para garantizar los derechos a la oposición. Continuaré trabajando como lo viene haciendo la oposición en cabeza del honorable senador Alexander López. Desde aquí, vamos a trabajar en defensa de los derechos humanos, en defensa de la población indígena, afro, campesinos y campesinas de nuestra querida Colombia, en defensa de las mujeres que hoy en esta pandemia estamos sufriendo la pandemia del silencio por la violencia intrafamiliar y la sobrecarga laboral. Desde esa vicepresidencia vamos a trabajar por la renta básica para más de nueve millones de hogares en pobreza y vulnerabilidad. Y desde aquí también hago un llamado al gobierno nacional para que pare la matanza, porque desafortunadamente vuelven las masacres, vuelven las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, los asesinatos de líderes y lideresas y de quienes le apostamos a la paz. Desde aquí exigimos al gobierno nacional garantías de vida para los ciudadanos y ciudadanas, para quienes salen a rebuscarse el día a día y para quienes sufren el abandono estatal. Señor presidente, lo felicito por su elección. Nos esperan días difíciles en las que nos toca actuar con mucho compromiso por las grandes mayorías que hoy esperan de este Senado que actúe en concordancia con la situación que está atravesando nuestro país por el COVID-19. Voces del Senado Para finalizar, les contamos que el periodo 2019-2020 que culminó dejó un buen resultado tras un largo debate que al interior del Congreso realizaron senadores de diferentes partidos políticos. Como miembro del Partido Conservador, integrante de la Comisión Tercera y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el senador Efraín Cepeda destacó los debates de control político donde se veló por las garantías de millones de colombianos afectados durante la pandemia. Los colombianos que hoy no son propietarios de un predio están en el limbo porque fueron producto de una invasión 10 años atrás. Puedan tener su escritura, el ingreso solidario, el pago anticipado a quienes le deben a las entidades de economía solidaria como cooperativas que lo puedan cancelar. Lleve a cabo entre 8 y 10 debates de control político en las diferentes comisiones. Como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, convoqué a 29 sesiones, 10 presenciales, algunas descentralizadas y 19 de ellas virtuales, descentralizadas. Por ejemplo, la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, allí donde está ese corregimiento de Tazajera, donde lamentablemente ha habido unos treinta y tantos fallecidos. Gente que vive en la pobreza y la Ciénaga Grande también, reitero el mensaje, hay que rescatarla para sacar de la pobreza a esos pobladores. Por su parte, a través de iniciativas como la prohibición del porte y consumo de drogas en sitios públicos como parques, al igual que la oportunidad de que mujeres cabezas de hogar condenadas por delitos menores puedan tener casa por cárcel para que puedan compartir en el hogar con sus hijos, el senador del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, se refirió a la gestión en la pasada legislatura. Aprobamos la ley que prohíbe el porte, consumo de droga en parques, perímetros de los colegios, polideportivos, al interior de los conjuntos residenciales cuando así lo definan los residentes y en otras zonas de la ciudad cuando lo logre motivar y explicar el alcalde de cada municipio. Una ley muy importante que sin penalizar, sin afectar garantías y derechos individuales, mejora la convivencia y la armonía en nuestras ciudades. Segundo, logramos aprobar una ley de política criminal para mujeres cabeza de hogar pobres. En lugar de mandarlas inmediatamente a la cárcel cuando cometan un delito menor o inferior a seis años sin violencia, les permitimos en una primera oportunidad realizar trabajo comunitario. Con ese trabajo comunitario esas personas pueden seguir viviendo con sus familias y con sus hijos. Y por último, frenamos las licitaciones del Transmilenio por la séptima. Evitamos que se adjudicara por parte de la administración anterior y de esa manera evitamos ese crimen urbanístico y le permitimos a la actual alcaldesa que tome la mejor determinación sobre este importante eje vial. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado godco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. ¡Gracias! Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado